Bueno, tío, ¿tú ven a ir al concierto de los pecos? Pssst Yo qué sé, tío Joder, cabrón Si son puto 20 pavos, tío Pero, Kiyo, ¿tú qué te crees que...? Kiyo, que sí, que son 20 pavos Hazme caso que lo he visto en la revista Pero, Kiyo... Pero que el dinero no crece en los árboles, yo no tengo Y otro voy si quiere, Kiyo, pero ve, joder Nota este no hay al final No te levantes Que me siento, otro voy Es que, tío, es que tu madre me ha... Oh, joder, te ha dejado el culo reventado, eh, tío Es que te lo ha dejado reventadísimo Pero, es que me duele A ver, espérame, tío, cállate ya Mírame las cejas, que no me entiendes tú cuando yo te hablo, eh Te entiendo a la perfección Pero, tío, es que el otro día En el prica me quisieron vender Un DVD falso, tío, ahí con todas las cosas Ahí, pero, que eso... ¡Que me importa tu puta vida! ¡Me importa una mierda tu puta vida! ¡Ah, que me duele el culo, joder! ¡Ah, pero señor! He dicho que me importa una mierda tu puta vida y tu puta CD ¡Joder!